muchas son las historias que conocemos de generación en generación partiendo de una historia real y es así como te presentamos en ojo a la crónica bienvenidos a nuestro canal no te olvides activar la campana y suscribirte para más vídeos y hoy te presentamos la historia majestuosa del gran dios egipcio todo todo antiguo dios egipcio era usualmente representado con la cabeza de un ibis más el cuerpo de un hombre y a veces como un baubino fue considerado el dios de los jeroglíficos la sabiduría la magia la escritura la ciencia el juicio el arte y los muertos originalmente para los egipcios todo era el dios de la luna capaz de proporcionar suficiente luz por las noches lo que causó que con sus prominencias y sus fases le proporcionará una importancia significativa a la astronomía poco a poco esta deidad se fue convirtiendo en dios de la sabiduría la meditación y la magia al igual que el encargado de la regulación del tiempo y de los eventos al mismo tiempo egipcio antiguo consideraban a top como maestro de la ley tanto moral como física atribuyéndole por igual los cálculos para la formación de la tierra las estrellas y el cielo como también todas aquellas cosas que pueden encontrarse en ellos para los antiguos egipcios tot era el creador de la escritura de su tiempo los jeroglíficos por ello este personaje era venerado universalmente por aquellos escribas de la cultura egipcia lo que llevaba a que muchos de ellos poseyeran una imagen o una pintura de tot en sus lugares de trabajo y además llegaban a utilizar el símbolo del ibis desde el punto de vista artístico los egipcios representaban a tot con un cuerpo de hombre y cabeza de ibis debido a que asignan que el pico de este animal hacía alusión a la luna creciente aunque en ocasiones se sustituía por la figura de un baúvino que sostenía una luna creciente tot y la mitología egipcia se le atribuye el desarrollo del calendario con sus 365 días con anterioridad se hacía que un año solo poseía 360 pero que durante este tiempo nut la diosa del cielo permanecía estéril lo que le imposibilitaba tener hijos el culto que se le ofrecía a tot empezó en el bajo egipto probablemente en el periodo predinástico en torno a 6.000 o 3.150 antes de cristo y continuó hasta el periodo ptolomeaico en 323 o 30 antes de cristo la última era dinástica de la historia egipcia por el culto de tot está entre los más duraderos de los dioses egipcios o de cualquiera deidad de cualquier civilización los reyes de egipto adoptaban su nombre a menudo así también como lo hacían los escribas y sacerdotes su representación más común es la de un hombre con cabeza de ibis o como un baúvino sentado con o sin un disco lunar sobre la cabeza el nombre egipcio de tot significa el que es como el ibis el ibis era un ave sagrada en el antiguo egipto casi como una mascota popular asociada con la sabiduría según varios escritos de la historia tot nació de los labios de ra al principio de la creación y se le conocía como el dios sin madre según otra historia tot se creó a sí mismo en el principio de los tiempos y en forma de ibis puso el huevo cósmico al que entonces él estaba creando todo lo que era la creación siempre estuvo estrechamente relacionado con ra y con el concepto del orden y las justicias divinas también conocido de la frente de sed y algunas versiones medio en la lucha entre los dos dioses según otras versiones es nate la que resuelve la lucha entre horus y sed a él se le atribuía la creación de varias ramas del conocimiento entre ellas el derecho la magia la filosofía la religión la ciencia y la escritura se creía que era un juez infalibles capaz de tomar decisiones completamente justas y es así también como lo admiraban los griegos le atribuían el origen de todo el conocimiento en la tierra y en los cielos también era conocido popularmente porque creó la palabra escrita que usaba la gente para registrar la historia y llevar la cuenta de su vida cotidiana según algunas historias tot inventó la palabra y se la dio a la humanidad pues entonces es el creador del lenguaje escrito y las artes literarias tanto para los humanos como para los dioses por lo tanto tot está vinculado al concepto del destino a pesar de compartir esta responsabilidad en diferentes versiones y así continuarían forjándose naturalmente los escribas reclamaron a tot como su patrón y empezaban cada día rindiéndole homenaje o oculto como un baubino con el disco lunar sobre la cabeza sentado sobre un escriba trabajando en su escritorio con suerte tot aprobaba el trabajo de estos escribas y después le daba permiso para acogerlos en su biblioteca inmortal a esta deidad se le atribuían poderes mentales provenientes de rat y es así como se conoce a tot poquito